Arreglando la causa raíz, claro, como parte de un análisis de causa raíz y acción correctiva. Les saludo a Omar Mora desde Blackberry & Cross en San José, Costa Rica, esperando que esté usted muy bien y dándole las gracias por unirse a una sesión más de estos programas que traemos a ustedes con el propósito de seguir creciendo en temas de mejora continua, en temas de innovación, análisis de datos y similares. Gracias por acceder a estos programas en nuestras plataformas de YouTube, en Facebook, en Spotify, en SoundCloud, sea en formato de video o en formato de audio por medio de podcast. Cuando hacemos un análisis de causa raíz, obviamente buscamos encontrar la causa verdadera y nos hemos referido en episodios anteriores a justamente lo desafiante que puede ser encontrar la causa raíz. No es una labor sencilla. Suponiendo que somos suficientemente afortunados de cumplir con los cuatro pasos que hemos mencionado conforman un buen proceso de root cause análisis de análisis de causa raíz y particularmente con todos y cada uno de los elementos de encontrar la causa raíz, llegará el momento en donde tendremos que tomar una acción correcta o una acción de corrección, también llamadas acciones correctivas. Por esto, algunas veces en inglés, los programas de análisis de causa raíz se conocen como programas de RCA, CA o Root Cause Analysis Corrective Action, análisis de causa raíz, acción correctiva. Un análisis de causa raíz no puede o no debe terminar en señalar, les dije que íbamos a encontrar la causa raíz y esta es, pero no tenemos la menor idea ni la menor intención de solucionarla. No funciona así. Debe funcionar como parte de todo un proceso integral de identificación de las necesidades y luego exploración hasta encontrar la causa raíz y venir a esta parte tan desafiante que es arreglar ese problema, arreglar esto con acciones correctivas. La acción correctiva es una buena solución que evitará que el problema vuelva a ocurrir y debe ser práctica, factible, económicamente rentable, además de robusta y sostenible. Nada fácil. Para abordar o corregir la causa raíz, se evalúan posibles soluciones a esta causa raíz y se selecciona una solución o una combinación de soluciones que luego se implementan por medio de un plan que fue desarrollado con ese propósito y se implementa esa solución verificando que realmente va a funcionar. Evaluar las posibles soluciones es uno de estos puntos que queremos enfatizar porque muchas veces estamos un poco miopes o tal vez un poco avaros si queremos usar algunos adjetivos o calificativos a nuestra actitud sobre encontrar la causa del problema pero venir y decir solo hay una y solamente una solución. Quizás es una estrechez, una limitante de creatividad o de exploración sobre posibles soluciones porque en realidad a un problema siempre pueden haber múltiples soluciones. Por ejemplo, una acción correctiva podría tener múltiples avenidas desde mitigación, que no sería ideal porque estamos hablando de cortar el problema desde el principio, pero podrían haber otras que inician mitigando hasta llegar a convertirse en una acción permanente. Entonces, la forma en que se evalúan las posibles soluciones debe tener un espacio suficientemente designado y claro en el proceso de root cause análisis. Es decir, combinar soluciones que sean similares o que sean extensiones entre sí es a lo que nos referimos. Se deben filtrar opciones candidatas de solución por su practicidad, por su factibilidad y por su rentabilidad y se deben eliminar las que no pasen estas pruebas. Para entonces seleccionar la mejor solución hay que desarrollar un criterio y un enfoque que debe ser utilizado para que se evalúen las opciones candidatas y con respecto a este criterio se tome una decisión respetando ese criterio. Las matrices de decisiones pueden ayudar mucho en eso y hay varias matrices disponibles para evaluar esto. Por ejemplo, hay algunas matrices que llamamos matrices de pros y contras. También existen los análisis de campo y fuerza. Las calificaciones de atributo más menos lo que llaman en algunos casos plus minus attribute rating en inglés. También tenemos las técnicas de grupo nominal o el análisis de los se debe y los se quiere algunas veces traducido como análisis de mostos y deseos. Nos quedamos probablemente porque en inglés esto viene de musts and wants analysis technique. Análisis de debes y quieres o de debes y deseos. La votación y escalafón o votación y ranking. También se puede usar en alguna medida el análisis de cano. Otros utilizan matrices de Pog. ¿Es mejor una técnica que la otra? Eso depende de uno y de cómo usted esté entrenando ese equipo para usarlo. Lo cierto del caso es que hay que tener alguna técnica para seleccionar entre varias opciones. Claro, habiendo tenido varias opciones. Entonces todo esto está concatenado. El desarrollo y el plan de implementación de la solución no deja de tener sus desafíos. El plan de acción describe qué pasos son necesarios para poder implementar esas soluciones. ¿Cómo es que se va a implementar? Por eso le decía que podría ser una solución de implementación paulatina o de una implementación drástica o similares. ¿Quién hará esto? También es parte de las preguntas de este plan. ¿Cuándo se hará? Y los planes de acción simples tienen un formato de quién, qué y cuándo. Esto es básicamente lo que preguntan. ¿Quién, qué y cuándo? Un poco más complejos podrían usar esquemas Pair, diagramas GAN, rutas críticas de CRM como herramientas de planificación. Lo cierto del caso es que, una vez más, si se tienen posibles soluciones, se seleccionan la mejor o las mejores, se desarrolla un plan para implementarlo. Luego habrá que verificar que esa solución funcione como diseño o como se diseñó. Es decir, que del dicho al hecho, hay que cubrir el trecho. Y en este caso, siempre se debe verificar que la solución crea verdaderamente una nueva condición de desempeño, mejorada, y que previene esta solución la creación de nuevos problemas que al final podrían ser contraproducentes. Uno debe hacer preguntas sobre el uso, la usabilidad, el rendimiento de estas soluciones. Por ejemplo, verdaderamente preguntar si la solución que se está implementando está funcionando. O sea, no solamente que alguien la propuso, sino que se implementó y se desarrolló y todo lo demás, pero verdaderamente está funcionando. ¿Qué también funciona? Si funciona para todas las condiciones y para todos los participantes que están involucrados. ¿Y cuáles nuevos problemas ha creado? Esta es una pregunta muy importante. Verificar el plan de acción e implementación de la solución debe preguntar ¿Esta solución que implementamos ha creado nuevos planes de acción por problemas nuevos? ¿O simplemente ha creado nuevos problemas? Decía Peter Senge en la quinta disciplina que las soluciones de hoy son los problemas del mañana. Parafraseo. El ajuste de la solución de forma rápida podría requerir algunas veces desarrollar instrucciones, desarrollar soluciones que sean menos confusas, soluciones que no creen otros problemas. Por lo tanto, eso se tiene que tomar en cuenta. Es decir, crear instrucciones, esclarecer ambigüedades y tomar en cuenta que no se estén desbordando o catapultando, catalizando nuevos problemas. Arreglar la causa raíz. Parte del análisis y de la serie que estamos trayendo a ustedes sobre root cause análisis, análisis de causa raíz, que usted puede encontrar en entrenamiento específico en BlackBerry and Cross en formato e-learning y formato b-learning, es decir, en formato sincrónico y asincrónico, en tiempo real o basado en internet, a su ritmo, todo disponible por medio de nuestro sitio web store, como tienda en inglés, punto blackberrycross.com. Esperamos pueda visitarnos, que siga interesado o interesada en el tema y que estos programas le sean de utilidad. Gracias y hasta la próxima.